Hola, no hace falta que repita que soy Yolanda Ramos y Aldi de nuevo me ha retado para que haga una receta de lo que hay en la nevera. ¿Qué habrá en la nevera? ¿Qué habrá? Me gusta muchísimo investigar las casas a través de una nevera. ¿De qué? ¿Qué es? En serio, no me hagáis bromas. ¿Quién eres? Manifiéstate. ¿Quién eres? ¡Eres Enar! Sí, te voy a tirar en esta prueba. Al principio tenemos que adivinar de qué va la casa. Sí, a ver. ¿Qué es? Uf, está repleta de niños, ¿eh? Sí, ¿tú crees? ¡Mira cuántos niños! Mira, un horario. Aquí salen dos hermanos, muchísimas fotos. Bueno, ya que hay muchos niños, vamos a hacer una merienda exquisita, ¿vale? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Chocolate. ¡Ah, mira, ojalá de... No vendría mal para un póster, ¿eh? Una naranja. Vale, venga, tremendo. A ver, ¿qué es esto? Nena, no te fíes. Es esencia de vainilla. Yo creo que esto ya lo tenemos y para cocinar, ¿no? Ok. Vale, listo. Bueno, identifica a los básicos. La sal, sésamo, azúcar, aceite de oliva, aceite de girasol, avellanas y ya está. Y con esto, ¿qué podrías hacer? Pues yo que sé, algo de... Un montón de mareado. Un rollo de hojaldre con una crema de chocolate y avellana y cosas así. ¡Ya está bien, por favor! Lo estás haciendo mucho mejor que yo. Mientras que yo controla ahí un poco el chocolate en el microondas, que lo estamos derritiendo. Pues las avellanas las trituramos con el aceite de girasol. Bate que bate que bate. Coges el chocolate, el bol. Con la lengua, el material. Lo vuelcas ahí, ¿vale? Lengua material. También vamos a echar todo el azúcar y toda la esencia de vainilla. Y ahora a batir. Esto es normal, hace así, esto es normal. ¿Qué llama eso? ¡Normal! Ya tenemos la masa extendida, entonces es poner el chocolate por encima. Mientras que yo trituro ahí las avellanas, voy a meter el sésamo con la avellana. Voy a coger ralladura de naranja y pues lo voy a mezclar. Ahora, coges la mezcla de queso y sí, la pones ahí bien. Vale. Y ahora, muchísimo cuidado, ¿vale? Esta es la masa. Y aquí está el papel sulfurizador. ¿Ah, sí? ¡No! Pero si quito el papel no lo puedo poner, ¿eh? ¡No lo puedo ver! Pero sin... a ver. ¿Ah, sí? No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos de esta? ¿Ah, sí? Sí, algo parecido. ¡Ay! La forma, la forma. ¡La forma! ¿La forma de qué? ¿Qué forma? Me hemos cagado. Mira que a mí me has salido de nada cuando no estaba la cámara. Entonces, cogemos el aceite de oliva y lo... ¡Oh, qué satisfactorio! ¿A que sí? Hace verde. Tienes que espolvorear. Lo que me ha sobrado, vale. Encima. Vamos a cortar trocitos pequeñitos. Ahora esto lo vamos a meter al horno que ha estado precalentando a 220 grados. Bueno, y aquí tenemos la merienda ideal para cuando se te llena la casa de niños, ¿verdad? Con Aldi podéis hacer planificando, eso siempre, vuestra compra, una receta saludable y así de gustosa y de buena. Le va a encantar a todos los públicos. Porque ya lo diga. Adiós a todos y os esperamos en el capítulo... En el próximo capítulo de... ¿Qué hay en mi nevera? No, en mí no. En la nevera. ¿Qué hay en la nevera? ¿Qué hay en la nevera? ¡Ole! ¡Un beso! ¡Pues hace ya! Pero no repitas todo lo que digo. ¿No lo repitas tú? No, 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 no. Tú no quieres, van.